Yo dije, que le de nuevo decían, que no vayamos. Quieres de ti, vaciándome, quieres de ti, vaciándome. Quieres de ti, vaciándome. Quieres de ti, vaciándome, quieres de ti, vaciándome. Quieres de ti, vaciándome, quieres de ti, vaciándome, quieres de ti. Déjame quererte, no me aguanto estudiar. Te quiero entregarme, voy cumpliendo a ti. Deja de quererte, amore, hasta que no haga ningún humor, hasta que sale estos daños. Déjame quererte mi amor, que quiero ser lo mejor, que nunca me han probado Solo quiero hacerte feliz, lo quiero todo en ti, no me he dejado Si quieres de ti, me ha descartado amor, de la cruz de edad y el tanto dolor Déjame quererte a ti, enamorado yo hoy, sé que vuelvo a besar, no me he dejado Sé que vuelvo a olvidarte lo que nadie más Déjame quererte y no me hagas sufrir, que quieras entregarme por cumplirlo a ti Déjame quererte mi amor, hasta que yo hago dolor, hasta que salen tus baños Déjame quererte mi amor, hasta que salen tus baños Déjame quererte mi amor, que quiero ser lo mejor, que nunca me han probado Solo quiero hacerte feliz, lo quiero todo en ti, no me he dejado Déjame quererte mi amor, que quiero ser lo mejor, que quiero ser lo mejor, que nunca me han probado Déjame quererte mi amor, hasta que yo hago dolor, hasta que salen tus baños Déjame quererte mi amor, hasta que salen tus baños Déjame quererte mi amor, que quiero ser lo mejor, que nunca me han probado Solo quiero hacerte feliz, lo quiero todo en ti, no te lo dejes guardar No te lo dejes miedo a ti, no te lo dejes guardar